Y que bonito suena la banda carnaval pariente Ay, 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 ay De lejos quieras he venido caminando Porque te tengo cariño verdadero Pero morena, tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy todo mi amor Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Que fue compuesta en los jardines de Francia Pero morena, en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también todo mi amor Te doy mi vida y también mi corazón Yo sé muy bien que a mí nadie me quiere Tengo esperanza de un día ser amado Pero morena yo me siento desechado Por tu cariño que me hace padecer Sin tu cariño no sé qué voy a hacer Adiós mujer, me despido cantando Esta canción que viene del corazón Esta canción que le canto yo a mi amor Yo sé muy bien que me hace padecer Yo sé muy bien que me hace padecer Yo sé muy bien que me hace padecer Te quiero mucho y me hace padecer Gracias.